El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, bienvenidos. Hoy veremos como los jueces, abogados y en general todo el sector de la justicia usa internet y otras tecnologías de la información para ser más eficientes. Les contaremos los desafíos de la justicia para aprovechar las TIC y la ministra de justicia nos habla de estos retos. Además verán como en Ibagué se prestan los servicios de un consultorio jurídico virtual. También tenemos un ciudadano digital muy especial, se trata del presidente Juan Manuel Santos, quien nos cuenta como usar la tecnología para el buen gobierno. Esto y mucho más aquí en Vive Digital. Vive Digital Neiva se convirtió en el punto de encuentro de las TIC y la justicia. Allí magistrados de las altas cortes, jueces administrativos y expertos judiciales nacionales e internacionales analizaron las nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia. Aquí las conclusiones de este interesante evento. Las tecnologías de la información y las comunicaciones se convertirán en un gran aliado en los procesos de la modernización de la justicia colombiana. Esas herramientas tecnológicas por supuesto no van a reemplazar nunca el trabajo de los jueces en la esencia, pero ese trabajo se puede ver mejorado, se puede ver, se puede hacer mucho más eficiente, mucho más pertinente si cuenta con todas las herramientas necesarias. Casos como el mexicano, en donde la tecnología le ha dado un gran impulso a la justicia, fueron analizados durante el decimoctavo encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo realizado en Neiva. Es un producto del Estado mexicano en beneficio de los mexicanos y para la imparción de justicia que es un servicio público. La imparción de justicia es importante porque es contenedora de paz social, pero además invita a la cultura de la legalidad. Por eso es importante las tecnologías de la información y comunicación. En cada municipio del país hay presencia de la rama judicial. Esto hace que soluciones de conectividad robustas cubran una relevancia importante que garantice la optimización de los procesos jurídicos que se realizan. Estamos acompañando a toda la rama en esta gran transformación con un plan maestro de tecnología, que no es un tema únicamente de la tecnología, es también que los jueces cambien de mentalidad, que los jueces utilicen más internet. Tecnología y justicia al servicio de todos los colombianos. Además de este análisis que se hizo en el Huila, veamos cómo en el Tolima ya se están dando los primeros pasos en internet para prestar servicios judiciales. En Ibagué encontramos un consultorio jurídico virtual que atiende en línea a personas de escasos recursos. Luego de asistir a clases en la Universidad de Ibagué, Andrea Carolina se dirige al consultorio jurídico y centro de conciliación, donde presta asistencia legal virtual, una iniciativa de Vive Digital Regional del Ministerio TIC. Buenas tardes, le estamos saludando desde el consultorio jurídico virtual de la Universidad de Ibagué. ¿Cuál es su consulta en el día de hoy y dónde se encuentra ubicado? Es que trabajé con una empresa año y medio y pues siempre que la mando mis sentidas que no me las quieren dar. Se reciben consultas, se chatean los hablamos con los usuarios que quieran acceder a esta tecnología y se evitan muchas veces el tener que venir al consultorio aquí en Ibagué. He tenido conflictos con el Colegio Municipal de Onda porque no me le quieren dar el cupo. ¿Usted se ha acercado a la personería del municipio? El consultorio jurídico presta a través de un medio tecnológico y virtual asistencia jurídica a las personas de escasos recursos. Fuera de acercarnos más a esta población, también nos ayuda para nuestro conocimiento y práctica profesional. Como prueba piloto ya hemos tenido un promedio de 3.500 visitantes, de los cuales 166 ya están inscritos y hemos tenido la oportunidad de contestar algunas consultas que ellos han hecho y de proporcionarles un servicio de manera eficaz. Estas son algunas de las iniciativas de injusticia que son realidad en el país. Ahora sigamos en Twitter lo que opinan nuestros seguidores sobre los trámites judiciales por Internet que usan y los que les gustaría tener en línea. Fernando González nos dice la expedición de duplicados del registro civil. Por su parte, Javier Mora dice lo utilicé alguna vez para conocer un proceso judicial que me evitó desplazarme hasta el juzgado civil. Y por último, Alexander Torres dice sí, muy bueno y ágil. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales por sus comentarios. Ustedes también pueden participar en Ministerio TIC Colombia en Facebook y en arroba ministerio guión bajo TIC en Twitter. Como vemos, son diversos los trámites y servicios judiciales que se pueden hacer por Internet. También a través de las TIC, los despachos judiciales y toda la rama judicial gana eficiencia. Observemos en qué consiste realmente la injusticia y cómo los ciudadanos podemos beneficiarnos de esta iniciativa, que también es parte del plan Vive Digital. Muy pronto las filas para vigilar un proceso, las bodegas en donde se almacenaban los expedientes y los desperdicios de papel y de carpetas llegarán a su fin, gracias a una nueva iniciativa que le dará un salto a la justicia del siglo XXI. Encontramos que una de las cosas en las que podíamos apoyar mediante tecnología de las comunicaciones es lo que se denomina notificación electrónica. Cualquier decisión que tome el juez me la tiene que notificar, es la forma oficial en la que me informa de esa decisión. La justicia colombiana se beneficia básicamente en dos cosas, una en tiempo y segundo en costos. Cerca de 15 mil millones de pesos se ahorrará la justicia colombiana en tóneres, tinta, impresiones y fotocopias que podrán ser invertidos en otros proyectos. La idea es poner tecnología a disposición de ese grupo y lo que provee el ministerio es además una herramienta de correo electrónico seguro y eficiente. Los primeros palacios judiciales beneficiados serán los de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla a partir de octubre de 2012. Para que la justicia funcione de una manera más eficiente, haya una comunicación más directa con el ciudadano, haya una respuesta más pronta y un conocimiento de la ciudadanía de la labor que hace la rama judicial. Y sobre este tema, ¿quién mejor para explicarnos la importancia de implementar tecnologías de la información en este sector que la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa? Ministra, bienvenida. Gracias por invitarme a Vive Digital. Ministra, ¿cómo se puede innovar en la justicia con el uso de las TIC? Y cuéntenos algunos casos de lo que se puede llegar a ser. Si hay algún tema que sea definitivo en la reforma de la administración de justicia, eso es la tecnología. Si hay algo que nosotros podamos considerar como decisivo en tener una justicia pronta, célere, descomplicada y para el siglo XXI, es la tecnología. Para nosotros, el proceso virtual y el litigio en línea constituyen una gran reforma a la administración de justicia. ¿Quiénes se benefician de la injusticia y cuándo veremos en Colombia una justicia digital? Se van a beneficiar los ciudadanos, se van a beneficiar los usuarios, ellos son los destinatarios directos. Todas las personas tienen derecho a acceder a la administración de justicia. Ese acceso a la administración de justicia no comporta única y exclusivamente la posibilidad de presentar una demanda, sino que adicionalmente comporta el derecho a tener un proceso sin dilaciones injustificadas y una sentencia pronta. Cuando tengamos la tecnología necesaria para que el proceso sea célere, vamos a garantizar la tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental de consagración constitucional, pero adicionalmente que está establecido en los convenios de derechos humanos que han sido suscritos por Colombia. La tendremos, esperamos que en el menor tiempo posible. Hoy mismo el gobierno nacional ha dispuesto una mesa técnica en la que participan el Ministerio Minitix, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Mesa en la cual se analizan las necesidades a ser suplidas con el fin de que esa justicia digital sea una realidad. Gracias ministra por acompañarnos. Ahora, otras noticias de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el marco del Foro Económico Mundial que se realizó en China, el ministro TIC, Diego Molano Vega, en representación del gobierno colombiano, firmó el documento con el que se hace parte de la alianza para implementar la estrategia en materia de ciberseguridad. El Foro Económico Mundial para la Ciberprotección es una organización global que agrupa a varios sectores de la industria y que trabaja en múltiples iniciativas para mejorar la ciberseguridad desde varios aspectos. Los líderes firmantes se comprometieron con apoyar una serie de herramientas y directrices para ayudar a sus organizaciones y países a evaluar su capacidad de trabajo en ciberseguridad. Como parte de las medidas que está adelantando la alianza gobierno y operadores de celulares para enfrentar el hurto de equipos móviles, se está construyendo una base positiva en la que los números de celulares estarán asociados a un número de cédula específico. Este es un mensaje para los usuarios de telefonía móvil de prepago. Es fundamental y como lo venimos diciendo, desde diciembre del año pasado, el primero de octubre, vence el plazo para registrar y actualizar sus datos en su operador. Con gran éxito y la organización de varios eventos en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, la iniciativa APSCO del Ministerio TIC se acercó al país para lanzar su propuesta de gestión integral del emprendimiento TIC. En esta nueva etapa, APSCO se concentrará en mejorar las habilidades para identificar oportunidades de negocio, compartiendo herramientas sencillas y poderosas con los emprendedores TIC que tienen ideas en aplicaciones web o móviles. La convocatoria CREA Digital 2012 es una coproducción de contenidos digitales para el fomento de la cultura, la lectoescritura y la apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La invitación es apoyada por los ministerios de las TIC y Cultura y pretende incentivar la producción, oferta y masificación de contenidos y aplicaciones en todo el país. Las inscripciones para esta convocatoria estarán abiertas hasta el próximo 28 de septiembre en la página www.mintic.gov.co. Recuerden que Internet no es ni buena ni mala. Sin embargo, se corre el riesgo de que los menores de edad sean involucrados en situaciones como la pornografía y el consumo de sustancias psicoactivas. Para evitar esas situaciones se creó el portal www.teprotejo.org. Hay situaciones que cuando se dan entre adultos son parte de su libertad y de su autonomía, pero cuando ocurren con menores de 18 años, dejan de serlo. Como las fotografías de una persona en una situación erótica, que son, digamos, legales en los adultos, pero cuando ya es, por ejemplo, una fotografía de una niña, de un niño en una situación erótica, pues se configura como un abuso. Hoy en día tenemos una herramienta que es www.teprotejo.org. Teprotejo es una línea de denuncia, esencialmente de casos de pornografía infantil, aunque la experiencia nos demuestra que se denuncian muchos otros abusos que se cometen en Internet. Desde Foro Generaciones Interactiva nos sentimos satisfechos y orgullosos por habernos permitido contribuir a la creación de Teprotejo. Tenemos dentro del Plan Vive Digital la tarea de llevar Internet a todos los rincones del país y vamos muy bien, vamos a pasar de 200 municipios conectados a Internet a 1.038 municipios, vamos a pasar de 2,2 millones de conexiones a 8,8 millones de conexiones. Pero sabemos que esto puede traer un riesgo para los menores de todo el país y en el Ministerio TIC profesamos un credo, cero tolerancia con la pornografía infantil y el abuso sexual a menores en Internet. Hemos estado muy vinculados desde hace tiempo con retirar progresivamente y apoyar a la eliminación total del trabajo infantil en América Latina. Y en ese sentido la explotación sexual de niños y de niñas es una de las peores formas de trabajo infantil. Una vez que en Teprotejo se identifica uno de los casos, es reportado. Nosotros después de recibir parte de la información y quejas actuamos, actuamos con las entidades de policía, actuamos al interior de nuestros programas de protección. Desde el Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal, nosotros apoyamos, verificamos cada una de las denuncias, si efectivamente el contenido denunciado tiene que ver con pornografía, con bullying, con abuso sexual. Generan una orden para suspender la IP, nosotros los operadores al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de bloquear esas páginas para que no sigan violentando los derechos de más niños y niñas. Cuando la ciudadanía, cuando un padre, familia, una mamá, un papá, el propio hermano o una hermana denuncian, se fortalece el Estado, porque el Estado se obliga a actuar. La denuncia permite tener información y la información en manos de entidades que deben ejercer una responsabilidad de protección genera acciones y acciones que sirven para proteger dignidades, que sirven para proteger la vida. De Protejo hace parte de una red de otras 41 líneas de denuncia en otros 36 países del mundo. Esta es la primera línea de denuncia de este tipo y que pertenece a esta red en América Latina. Porque sabemos que hoy en un mundo global lo importante no es solo tener la protección aquí en Colombia, porque las redes virtuales funcionan también desde el nivel internacional y es necesario tener todo un proceso internacional en las diferentes redes virtuales. De Protejo es una estrategia que va de la mano de la estrategia de En Ti Confío, donde llevamos un mensaje educativo y más de prevención en el uso del Internet para que estos contenidos no formen parte de la realidad de nuestros niños. De Protejo se convierte en una herramienta para que podamos hacer que realmente papás, mamás y el resto de la sociedad en Colombia entendamos que los niños son primero. Infórmanos, protégelos, 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 protégelos. En Ti Confío Amigos, recuerden que los riesgos en el ciberespacio también existen y denunciar es una opción. De hecho, si usted es víctima de una calumnia, injuria, amenaza o suplantación a través de Facebook, Twitter u otra red social, tenga claro que este es un delito Sobre este tema, el capitán de la policía, Luis Fernando Atuesta de la Unidad de Delitos Informáticos de la Dijín, nos explica Debemos hacer claridad que la ley 263 contempla y sanciona unas conductas que hasta el 2009, digamos que no tenían un soporte jurídico para sancionar pero a través de este año empezamos a sancionar conductas específicamente el acceso a un sistema informático para muchas personas puede ser muy sencillo robar la contraseña de un usuario ingresar a su Facebook y empezar a lanzar mensajes bajo diferentes motivaciones, políticas de amistad, enemistad bueno, eso es un delito grave, es un delito que de entrada parte de 8 años de prisión que está contemplado en la ley 263 y es lo que la gente todavía no tiene digamos esa cultura y ese conocimiento de saber que están cometiendo un delito grave Mucho cuidado entonces con lo que se publica en internet y especialmente en las redes sociales Sobre estas comunidades, el presidente Juan Manuel Santos habla de la importancia que tendrán en el próximo proceso de paz además el mandatario nos cuenta su pasión por la tecnología y reconoce los avances del plan Vive Digital Utilizo por supuesto el internet, el computador, el iPhone, todo lo que tiene que ver con los celulares Nosotros tenemos a través del ministerio de las TICS un programa muy importante que es el programa de Vive Digital para conectar fibra óptica por todos los municipios del país para poder dar un salto cualitativo en nuestro desarrollo y poder usar las tecnologías para todo lo que significa desarrollo Estuve en el Cauca con los cafeteros, ellos tienen una tabletica que se les está dando para que a través de la tabletica vean cuál es el precio del café todos los días puedan recibir toda la información que les sirve a ellos para mejorar su cultivo Yo creo que van a contribuir mucho porque facilitan mucho la información facilitan mucho que las partes se puedan comunicar ojalá así se convierta en un instrumento adicional para llevarnos a llegar a cuentos Vive Digital primero felicitarlos El proceso que está viviendo el país con este programa es un proceso de una gran importancia En la medida en que el país esté conectado, eso va a representar un salto cualitativo en nuestro desarrollo y por consiguiente en nuestra calidad de vida Continúen avanzando, después de estar conectados tenemos que darle el salto a las aplicaciones aplicaciones que sean pertinentes, que realmente le ayuden a la gente El uso correcto de las tecnologías, el uso pertinente de las tecnologías es un plus para cualquier sociedad y en el caso nuestro sí que nos puede ayudar El presidente Santos, todo un ciudadano digital Y con él estuvo Andrés Felipe Alvarado, un fanático tuitero al que le gusta seguir en las redes sociales a los famosos y a los políticos Esta es su historia Andrés Felipe Alvarado es un joven y baguereño de 20 años de edad a quien le gusta leer, estudiar y es un apasionado de las redes sociales Especialmente el Twitter Yo soy el seguidor número un millón de la cuenta en Twitter del presidente Santos Soy de los seguidores que me gusta enterarme de los avances que tiene el gobierno en nuestro país y las metas que ha logrado Su ilusión siempre fue conocer al presidente de los colombianos, Juan Manuel Santos Sueño que cumplió hace pocos días Me dio el placer de tener el millón de seguidores Entonces tengo una receta con su rojo Los tenía para todos Y le agradezco mucho Utilizando las redes sociales como Facebook y Twitter Quiero invitarlos para que estemos al tanto de todas las personas que nos interesan Políticos, deportistas, para hacernos sentir más cerca de ellos Hoy espera seguir estudiando y sumando seguidores en su cuenta de Twitter Me motiva a seguir a las personas que sigo en Twitter porque sus actualizaciones hacen que para mí sean un orgullo para estar informado de sus metas También soy una de las personas que me inspiro también mediante sus tweets para ser una persona y tener metas Y a propósito de las TIC en la justicia Quiero despedir el programa con una historia de película Así es, al estilo de las series de policías y ladrones En Colombia ya operan los laboratorios forenses con tecnología de punta para evaluar pruebas Veamos cómo funcionan Al mejor estilo de las películas de investigación científica En Colombia abogados, antropólogos y médicos forenses Resuelven casos gracias a la tecnología La tecnología al servicio del derecho De la justicia y del aparato judicial en general Y lo otro es tratar de equiparar Porque piensa usted que cuando a una persona le colocan un denuncio penal O la está persiguiendo el Estado con un proceso Pues el Estado tiene muchísimas personas técnicas y calificadas Que están detrás de esos casos Y uno como ciudadano no tiene sino a un abogado para defenderse Entonces lo que hacemos es integrar y ayudarle a ese abogado Y darle todas las herramientas técnicas Para por lo menos que haya un equilibrio La investigación, el análisis y la preservación de las pruebas Es definitivo en los procesos de identificación Para resolver un caso En Colombia pues hay laboratorios de Estado Los laboratorios que tiene la Fiscalía Las que tiene la Policía, la Dijín, la Cijín Y adicionalmente a eso pues ya hoy en día están creciendo Laboratorios que son particulares En los que existe toda la tecnología Y todo el andamiaje para poder investigar Y poder llegar a la verdad en casos muy difíciles Amigos hemos llegado al final de este capítulo Los invitamos a que nos compartan sus experiencias Al usar internet y otras tecnologías Para ello pueden escribirnos a ProgramaTV arroba vivedigital.gov.co Y visitarnos en www.mintic.gov.co Chao, nos vemos en la red Viverdigital Tecnología para cada colombiano Viverdigital Tecnología para cada colombiano